Ah, Carlitos Vilches, Carlitos Vilches no descarta la posibilidad de contraer matrimonio con su pareja, aunque ella se sienta casado igual, ¿no? Regálale algo si quiera, pues, ¿no? Ella lleva varios años de relación con su pareja Melba Bravo, y aunque María Pía insiste en preguntarle cuándo se casa, Carlos Vilches prefiere tomarse su tiempo y esperar el momento indicado. Pía apareciendo, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? ¿Yuki? ¿Miki? ¿De qué estábamos hablando? No, todavía no es. Todavía no es tiempo, pero que lo perseguro que no lo descarto. Jamás he descartado de mi cabeza casarme, o sea, que me puedo volver a casar, ¿por qué no? No sería nada de malo. ¿La mamita qué te dice? Mi mamita no, no. ¿No me ha dejado así? Mi mamita no se mete en mis problemas personales. Justo mañana grabo con ella. Mañana tenemos que hablar con ella y con mi hijo. Nuestro nuevo programa que ya salió, se llama Tres Generaciones Los Vilches. Vilches reconoció que, como muchos, ha sido infiel, pero que uno debe aprender de esos errores. Todos, o sea, alguna vez en nuestra vida hemos tenido que ser infieles, ¿no? Todos, hasta Tuki. Tú también, el camarógrafo también te vas a hacer loco. Es de caballeros tener que reconocer un error, lo cometemos todos. Pero de ahí a que cometas uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya no es error. El conductor de Mande, quien Mande, dice seguir juntándose con los amigos para jugar pichangas. Sin embargo, Tiniro ha sido concurrente, Cristian Domínguez, se retiró. Estuvo yendo Cristian Domínguez, pero ya no... Ha desertado. ¿Qué pasó? No sé, a lo mejor tiene una recaída. Yo juego con él hace muchos años, pero ahora cuando ya nos convertimos en fieles, creo que le empezó a chocar. Cambió el nombre del equipo. Creo que le empezó a chocar, creo que le empezó a sentir un peso raro en su vida y ya no está yendo. No, debe tener chamba. Imagino que sí, como se han cambiado los horarios, ahora estamos jugando los miércoles a las 10 de la noche. De pronto, por el trabajo, él no puede ir, ¿no? Carlos Vilches conoció hace unos días a su hijo, el tiktoker Valentino Palacios. ¿Te vimos feliz con tu hijito ahí, diputativo, en Valentino? Yo tengo dos hijos nomás, me trajeron el tercero y casi me asusto. No, no. Oye, un chiquito muy divertido, ¿no? Gracioso. ¿Cómo en esa guerra después? Sí, lo vi. Ayer en la noche lo vi un pedacito cuando llegué a la casa, lo vi. A mí me parece que te saca de cuadro, ¿no? Que creo que eso es lo chévere. Si te asustas es porque tienes la conciencia cochina. A ver si María Pía te la manda el día de hoy. Ay, Carlitos, me va a matar ahorita. ¿Cómo te asustos? Ay. 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 Gracias por ver el video.